Ok, presentamos algo nuevo por acá de Jaguares de Sinaloa, este corridazo que dice y lleva por nombre, Consentimiento Botas Blancas. Este bonito corrido, lo canto con sentimiento, lo compuse a un gran señor, que merece mi respeto. Su cuna fue muy humilde, porque así fue su destino, Fue en el rancho de La Palma, donde nació el gran amigo. Quiso dejar la pobreza, y emprendió la retirada, Con el paso de los años, logró hacer lo que anhelaba. Al lado de sus hermanos, logró formar un imperio, Respetado por los grandes, hasta su último momento. Tuvo todo lo que quiso, y se divirtió a lo grande, Ayudó a toda su gente, su familia, lo importante. Cantando ya me despido, señor de las botas blancas, Quise hacerte este homenaje, hasta tu última morada. ¡Gracias!